Si ya no estoy aquí es porque me fui Creo que deberíamos volar como unos pájaros Somos pájaros que vuelan Los pájaros que tocan el sol y se queman con Ya bótenlos por favor 3, 2, 1 ¡Ya! ¡No! 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 Creo que sí, me está parando el corazón ¡Andra! ¡No! 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 ¡Estoy vivo! 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 Creo que me morí por 10 segundos Creo que no me tragué el chicle ¡Que buena! ¡Aaah! ¡Que buena! ¡Que buenísima! ¡Que bueno! ¡Ven! Lo importante es que volvimos pero si nos fuimos ¡Aaah! 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 Me desmayé desde 3 segundos! Esto que no me desmayé pero no se lo olvido pero hay que decirles que sí ya Y te toca brisa con la Ariadna ¡Todo buenazo! ¡Todo buenazo! ¡Muy buenazo! ¡Aaah! Pero ya di unas palabras, di unas palabras Les quiero a todos los que vean este video Te amo mamá Si tuve miedo pero... Siento que me estoy yendo por este lado Si tuve miedo pero... Si me desmayé por 3 segundos ¿En serio? Si me desmayé por 3 segundos ¿no es cierto? Si me tocó cachiquear Me desmayé por 3 segundos o sea estaba y después hablaba